Soy una estrella fugaz en tu horizonte Soy una mentira más de estas que escondes Pero estás equivocado si piensas que todavía Soy tu callada cautiva que te espera noche y día Pero estás equivocado si piensas que todavía Soy tu callada cautiva que te espera noche y día No soy tuya, soy libre como ninguna Ya no soy más tu aventura, se me acabó la locura No soy tuya, soy libre como ninguna Ya no soy más tu aventura, se me acabó la locura Soy una estrella fugaz en tu horizonte Soy una mentira más de estas que escondes Pero estás equivocado Muy bien, un fuerte aplauso por favor para Regina Nos dice, no soy tuya